Vamos a conversar con Pablo Reguera en su carácter de Secretario General del Sindicato Aceitero acerca de esta reunión que hubo en Buenos Aires con el Ministerio de Trabajo. Mirá, en realidad yo como Secretario General, como decía el sindicato, estoy obligado a hacer respetar la democracia sindical y en este caso que actúe en las cuatro listas, que es lo que se le viene pidiendo a la Junta Electoral desde el primer día. Que de hecho, como todo el mundo sabemos, que la Junta Electoral decidió por dejar dos adentro y dos afuera que todavía no se entiende el porqué, que seguramente en algún momento la Junta Electoral va a tener que dar esas explicaciones. Sabemos que en el Ministerio de Trabajo ayer hubo una reunión muy importante donde citaron a la Junta Electoral y a las dos listas que quedaron afuera y es en uno de los temas que el Ministerio, yo lo tenía por descontado, porque sé el pensamiento de la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación de que justamente, como recién les decía, de entrada de lo que yo pienso como Secretario General y que estoy obligado a llevarlo adelante, es que se mantengan la democracia sindical. Acá no pueden venir una Junta hecha por tres compañeros con asesores que no son de la región, porque todos los dos asesores que están hoy con la Junta Electoral, no se sabe quién lo trajo y están a más de 150 kilómetros de la región. No son abogados o asesores que conocen la problemática de la región. Vienen mandado y manejado, sabemos, con otros intereses. Por lo tanto, ayer el Ministerio dejó fijada que la decisión es que participen las cuatro listas, dar la democracia, garantizar la democracia sindical y también garantizar la paz social de la región, porque también acá la CGT San Lorenzo está muy preocupada porque lo que pasa con Aceitero seguramente se va a ir repitiendo con el resto de los gremios. Así que, por lo tanto, hoy la fuerza no es para unas listas, sino simplemente para que compitan las cuatro listas y que los compañeros elijan en la urna. Eso es lo que se está haciendo y lo que entiende el Ministerio de Trabajo y todas las veces que yo pude hablar con alguien de allá de Buenos Aires, fue lo que me repitió que ellos, siendo que estén dentro del estatuto, los compañeros, los 30 integrantes, de hecho que están todos de las cuatro listas dentro del estatuto, después el resto puede haber una desprodigida por acá, otra por allá, pero eso no quita de que acá dejen las dos listas afuera, como en este caso la verde y la celeste y blanca. Esos compañeros tienen toda la garantía que cumplen con el estatuto. Después, que lo vea la Junta Electoral con un ojo a uno y con otro ojo a otro, como se diría, con una óptica a uno u otra óptica a otro, es un problema de la Junta Electoral que en su momento va a tener que dar explicación. Pero hoy se le está pidiendo la garantía y la democracia sindical. De hecho, que yo estoy juzgado y trabajando en todos los medios que es posible para garantizar que el sindicato más importante de la región tenga la democracia sindical, que los compañeros libremente puedan elegir, que tengan esa oportunidad que no se la tenemos que quitar a nadie, que puedan elegir quién va a ser la conducción dentro de los próximos cuatro años. ¿Hubo un cuarto intermedio? Sí, hay un cuarto intermedio justamente para el día miércoles a las 15 horas, donde ya calculo yo que la Junta Electoral, si no cambia de decisión, seguramente lo va a determinar el Ministerio de Trabajo. Pero a mí me queda la garantía de la provincia, de todo lo que se está haciendo en la Nación. Ayer estuve en la fábrica Liliana, lo decía el nombre, estuve con el gobernador, tuve la oportunidad de estar inclusive con los ministros Culfa y otros ministros más allí en la región y se estuvo hablando un poco de lo que es la problemática de Vicentín y la problemática que se está dando en el tema electoral aceitero que le preocupa a todo el mundo en un sector como es justamente el departamento de San Lorenzo donde están todas las industrias.